Ya falta menos para el River y Boca. Se acerca el River-Boca. ¿Cómo llegan al partido futbolísticamente, Pablo? Bueno, llegan, como dijimos ayer, con algunas dudas, por los últimos resultados. Pero es un partido aparte, es un partido diferente. El mejor del campeonato, el más esperado, el que tienen que ganar, el que, como dicen en la calle, salva las papas, en algunos casos. Bueno, hay técnicos atados por un hilo de coser, como dijimos, en situaciones difíciles. Fundamentalmente el de Boca, que viene jugando bastante, bastante mal y encima hace cuatro partidos que no gana. Bueno, un Boca que tendría el regreso de Albín sobre la derecha. Está ya en condiciones después del esguince de Tobillo. Esto daría a que Clemente Rodríguez pase a la parte izquierda de la defensa y después vamos a ver si hay un lugar para Lautaro Acosta. En este caso, si Lautaro vuelve, el Laucha iría a Viatri al banco. ¿Qué pasa en River? Bueno, Terceguet está entrenándose en Mónaco con algunos problemas que tienen que ver, temas familiares, cuestiones judiciales. Pero allí se encontró con su ex compañero, Lucas Ocampo. El viernes volverá y va a ser titular en un equipo que también podría regresar Aguirre. El pelado también está en condiciones y Almeida daría el perfil para este hombre ocupando la mitad de la cancha y daría por lo menos hasta lo que se vio al momento. Entonces se hizo las condiciones para que juegue. Bueno, están dadas todas las condiciones también para que el domingo 15 y 30 en el Estadio Monumental juegue en un partido que será arbitrado como lo anticipamos ayer por Pablo Lunati. ¿Qué dice Poncio, el capitán millonario? Vamos a escucharlo. Empezar una semana con mucha ilusión, con grandes expectativas, saber que esta semana no a todo jugador la puede vivir y nosotros estamos hoy en día acá, así que a disfrutarla y a tratar de llegar de la mejor manera para el domingo. Ninguno de los dos equipos pudimos obtener un resultado positivo en cuanto, para tener una imagen positiva. Pero bueno, nosotros lo que vivimos el fin de semana lo supimos, lo sabemos pasar de hoja y el partido, como saben ustedes, es algo especial, algo que realmente estamos viviendo desde el primer día, después de haber terminado el partido con Quilmes. Y nada, como vengo a disfrutarlo, con seriedad, con responsabilidad y saber que para nosotros es un partido de los más importantes. Es un partido seguramente con un nerviosismo extra al que no hayas vivido si no lo jugaste, por supuesto. Pero como todos los compañeros que pueden llegar a jugar por primera vez, seguro lo han vivido desde inferiores lo que representa un clásico. Y yo creo que se va haciendo de gran magnitud porque bueno, porque llegar a la primera división no se le da a todos y la responsabilidad pasa a ser un paso más grande. Pero creo que con las mismas ganas que se enfrentaban en inferiores, con las mismas ganas que enfrentaban su partido al debutar, yo creo que es la mentalidad en que hay que tener en estos partidos. Las ganas de disfrutarlo, las ganas de saber que no todos los días se juegan estos partidos y que pocos jugadores lo pueden hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!